El Ministerio de Cultura a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chanchán inició el lunes 8 de febrero los talleres de verano El Saber del Barro dirigido a niños y adolescentes de 7 a 17 años que viven en la zona del entorno del sitio arqueológico Chanchán considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Es involucrar a los niños, a los jóvenes en el conocimiento de nuestro pasado prehispánico en la riqueza que aportaron estas culturas, estas civilizaciones, estos pueblos para la formación de nuestra identidad y también darles un espacio a la vez de información, de esparcimiento. En su octava edición se han priorizado dos talleres, el primero de ellos se denomina Arte Chumú en Mate es dictado en paralelo en dos centros poblados del entorno de Chanchán por los reconocidos artistas Pedro Anguamán Gordillo y Egwin Angulo Orbegoso en tanto, el taller Pequeños Arqueólogos y Conservadores se desarrolla en el Museo de Sitio de Chanchán y es dictado por el arqueólogo Jorge Luis Sánchez Gutiérrez. Las clases se ofrecerán durante todo febrero, los días lunes, miércoles y viernes. Las municipalidades de los centros poblados del Trópico y Villa del Mar se han sumado a este esfuerzo del Ministerio de Cultura que tiene como finalidad sensibilizar a la comunidad local respecto a nuestros deberes y derechos frente a la responsabilidad de contar en nuestra ciudad con un sitio declarado herencia de todos los habitantes del mundo. Estos talleres focalizan la participación de los escolares de la zona del entorno de Chanchán ayudan a reducir la fuerte presión social que existe hacia el monumento debido principalmente al crecimiento urbano, social y económico asimismo contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural de los escolares.